Te servimos lo que tú quieres saber, sin rodeos, sin tapujos, picantes y revoltosos. Mira justo. ¿Por qué se cambiaron de la barra? Ya toca salir el aire. Porque sí. Nosotros continuamos, señores, sintiendo a varios famosos, como siempre, en dos platos. Y ahora pondremos en nuestra bandeja al intérprete regional mexicano que se encuentra en el ojo del huracán una vez más. Cristian Nodal. La semana pasada el cantante y su ex Katsu anunciaron su separación. Pero ahora varios medios han revelado que la razón de su ruptura es que Katsu le encontró mensajes con velita a Nodal. Eso es lo que se rumora. Hay una pista que marcó el sabor amargo de esta ruptura y que deja en claro que la Argentina estaba, pero que digo brava, furiosa por algo que hizo Nodal. Fue el mensaje que ella dejó por su cuenta de ex el 15 de mayo que decía así. Vamos a compartir con ustedes esta publicación. Dice, lo que me falta de linda me sobra de estúpida. Pero eso no significa que no tenga unos temones. Entonces, después de ver toda esta situación de conocer la historia de Cristian Nodal en su vida amorosa, les pregunto, en las últimas rupturas amorosas de Nodal, ¿es él el problema? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? En sus marcas, listo, fuera. Y esto va a ser democrático. Esto va a ser democrático. Levante la mano el primero que quiere opinar. Isabela Rodríguez. Primero, hay que analizar ese tuit. Yo creo que hay un mensaje subliminal. ¿Cuál es el mensaje subliminal? Lo que tengo de linda. De linda. No. Es verdad. Lo tengo de qué decía. De estúpida. Lo tengo de estúpida. Me sobra. Me sobra. Me sobra de estúpida. Me uno a ese tuit, chicos. Yo siento que ese hombre... Sí, yo siento que ese hombre no sabe lo que quiere en la vida. Tú dices. Una relación que terminó, le había pedido matrimonio, entonces dejó esa relación, está con Cacho y supuestamente el hombre más feliz. Ahora vuelve y le es quinciel con Belinda. Y van a tener una hija. Ya tuvieron una hija. Tú le es quinciel. ¿Verdad? No, no. Si usted no está claro de lo que quiere, mi amor, voló, voló. Revísate. Terapia motivo. Terapia. Mira, además que... Me molesta. Bueno, Belinda también se tiene que revisar un poquito. No, Belinda. No, no se tiene que ver. O sea, estuvo con Lupillo para pensar, con Nodal para pensar... Belita, ¿qué está pasando? ¿Estuvo con Lupillo? Sí. Ay, no. Para pensar. Muy complicado. Entonces yo creo que hay situaciones que revisar ahí. Lupillo se tatuó a Belinda. Exacto. Nodal también. Belinda los marca, pero no resulta. No, pero como que se las trae Belinda. Algo de tener, ¿no? Algo de tener. Porque vuelve loco los hombres. ¿Qué? ¿Qué dicen allá? Ajá, a ver. Por acá. Lupillo, mira. No, no, yo no sé. Aquí esto es complicado porque Nodal con esas letras tan bellas y tan espectaculares que entonces no son cónsonas con su actuación y con las mujeres que tiene en su vida. ¿Qué no le satisface a estas mujeres? ¿Qué está haciendo mal este hombre? Ya va. Ya va. Lo dijo ella. Lo dijo ella. ¿Qué estás haciendo? No lo dijo yo. No pienso repetir nada. No, ya va. Ya va. Es que quiero saber qué es lo que... Que se decida, Bello. Qué es lo que... ¿En dónde está el error? ¿En dónde está el error? Quiero saber en dónde está el error en Nodal porque yo amo sus letras. A lo mejor su error está en otras cosas más profundas. ¿Cómo cuál es? Él le va a cantar a Caxu... Pero es que es real, ya va, ya va, ya va. Vamos a aclarar algo. Déjame la razón. Y esta vez para siempre. Estoy de acuerdo. Mira, por primera vez, por primera vez yo estoy de acuerdo con Marisol. Ok. Estoy de acuerdo. Es profundo. Estoy de acuerdo porque es que yo siempre he dicho que una persona que se la pasa de relación en relación tiene que ir a terapia. Claro. Pero inclusive hay un estabilidad emocional, patrones de conductas en las redes neuronales en el cerebro que tiene son traumas. Por eso se tatúa. Bueno, como diría Jordán, debatible. Debatible. Se tatúa los traumas. Porque estar enamorado y pasar por procesos de enamoramiento es muy bonito, ¿verdad? Ay, qué roma. Entonces, ¿por qué uno se va a enamorar una sola vez en la vida? Uno puede experimentar eso en diferentes momentos de la vida. Dios te llora. Mira los aplausos. Se viene abajo. No, no, no. ¿Qué le pasa? No aplaudan, Isabela, porque cómo que va hacia varios. Mira, al escuchar las opiniones de nuestros comensales, nosotros vamos a ver los resultados de la encuesta digital del día de hoy, mientras nosotros terminamos de debatir. Ok, dice, en las últimas posturas amorosas de Nodal, ¿es él el problema? El 64.7% dice sí, es él. Y el 35.3% dice no, es decisión mutua. Mira, eso tiene que tomar en serio su canción. Adiós, amor, me voy hoy de ti y esta vez para siempre. Mira, lo que sí quisiéramos es que tanto él como Katsu lleven, ya que se separaron, bueno, la relación más armónica y en paz posible, porque hay una criatura de por medio que merece tener a una mamá y un papá que sean siempre una referencia positiva para ellos, independientemente de que estén juntos o no. Ok, bye-bye.